Cañero chocó contra un poste. Después de chocar contra un poste de luz y dejó sin servicio a numerosos usuarios del servicio de energía eléctrica en el fraccionamiento Lomas de San José, el conductor de un camión cañero se dio a la fuga. Los hechos sucedieron en la mañana del jueves en la calle Santa Patricia entre San Mauricio y Santa Claudia, el mencionado sector. El sector, ubicado en la carretera Valle Estampico a espaldas del ICES, vecinos afectados por la carencia de energía, señalaron que el presunto responsable de los daños fue el chofer, un camión utilizado para el acarreo de gramilla, el cual se retiró del lugar para tratar de eludir su responsabilidad. Debido al fuerte impacto, el sostén de los cables eléctricos quedó ladeado, dejando sin servicio a todo el sector. Las personas afectadas por esta situación solicitaron la intervención de las autoridades. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios